Con este vídeo vamos a aprender a registrarnos en la plataforma de formación de Plena Inclusión. Para acceder a la plataforma pon en el buscador formaciónabiertaplenainclusión.org Una vez ahí pincha en el botón verde donde pone acceder. Puedes acceder de dos maneras. En el caso de estar registrado te pide rellenar unos datos. Los datos que te piden son nombre de usuario y contraseña. Y pincha en acceder. En el caso de no estar registrado pincha en nueva cuenta. Rellena los datos que te pide. Cuando veas la casilla en símbolo rojo significa que es obligatorio rellenar ese dato. Los datos que te piden son el nombre de usuario que eres tú y la contraseña. Te pedirá algunos datos más como la dirección de correo. Esta deben meterla dos veces. También te va a pedir tu nombre. Tus apellidos. La ciudad donde vives y tu país. En otros datos pon la entidad, la asociación en la que recibes apoyo. Por ejemplo, plena inclusión. En usted es. Elige la opción que más venga a ver contigo. Personas con discapacidad. Y en la comunidad autónoma pon la comunidad en la que vives. Cuando hayas terminado, posa crear cuenta. Ahora, a continuación, hemos enviado un correo electrónico a ceder plataformas. Haymail.com. Él encontrará las instrucciones sencillas para concluir el proceso. Si tuviera alguna dificultad, contacte con el administrador de sistema. Ahora nos vamos a nuestro correo. Y en el correo pulsamos administración. Confirmación de cuenta de plena inclusión. Para confirmar su nueva cuenta, por favor vaya a la dirección web que es esta. Ahora, ya estás en formación abierta y registrado. Ahora das a continuar. Bien, ahora solo tienes que pinchar en el curso que más te interesa o ponerlo en el buscador. Por ejemplo, curso de participación y coliderazgo. Ahora tienes que ir para abajo de la pantalla y pinchar en el curso que pone participación y coliderazgo de personas con discapacidad. Intelectual. Ahora pincha en más información. Te aparecerá toda la información en el curso. Si bajas podrás encontrar el botón de matricularte. Pincha en matricularte y ya puedes realizar el curso.